Viene, 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 viene para toda la bandera, cubiamera, sonidera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Mira nomás mi bocho, que bonito te va Ya va a bailar el bocho, que baile la chalondrina Esa no, vamos a bailarla Mira nomás, que bonito te va Pa' recordar a aquellos, todos los malditos barrios La Felipe en la Laguna, el famosísimo Willy, ah Willy Sonideros, un movimiento primer Venimos desde abajo, pero vamos para arriba Un saludo de corazón para mis cartales Para mi canal, el famoso Lucas Andale Bobby, el Chico, el Borro Laquito 23, el Buccio, el Güero, el Braña Para mi canal, el 100% del Barrio de los Reyes Puro, 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 puro Niños sin amor Niños sin amor Mira nomás que tema Los curadores, por el video de guerra Por el video de guerra Porque el señor me lo ayudó, se ha ido al servicio Para el sonido baby boy, el homo a Cristian Toro, el Sparky Toda la banda de la Unión Americana, toda la BCL Ese chechechechechechecer La Guasito Boy Y su carne mata moros Bueno más Una flor se machita Un castillo se derrumba El amor que te tengo me lo llevo hasta la tumba Te amo Para ti, Dianita Lo dice tu noco enamorado El famoso balán Tony, de los del Movimiento TV Por todos los próximos Para mi niño cuida Y entre los chavos para todo el barrio de los reyes El famosísimo Brian Tani Allá te espero con los tatuos José Sergio, el Don Pachón El Pachis, el Bobis, el Freddy Adelé, el bolígrafo, todos los que faltaron Mira nomás, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Lábales sonideros, el Movimiento TV ¿Dónde está la popis? Porque el señor me la quitó Ya está bailando la popis ¿Dónde está medio metro? Pa' allá, pa' acá, pura BCL, pura BCL Puro cabenceo, puro cabenceo, puro cabenceo Ya llegó la raza loca de Santa Marteando el puente en la campilla Me echó a los chavos, pata, ropa, estamos el bebo Lalo, toda la organización de California Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Yo me salí Mira nomás, solideros, el Movimiento TV Allá nos vemos con mi carnal Ya estamos hartos de aburridos De escuchar los mismos sonidos Por eso venimos ahí frente a escuchar al pirata Que pone a fiende Todos los niños sin amor En la 20 de noviembre Si soca matamos, los dicen chivos cuervos Andan a la chilazca Toda la banda Eh, eh, eh Taca, 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 taca El Bob, el Lucas, el Momote, el Chimope, el Güero, el Waxi, Soldado, el Chefe, Laquita, el Barrio, el Trense, el Bufo, el Lucho, el Lapis, el Brian Freddy, Cana, ya tal el Mochi, Sonido, Babi, el Morro. Al desplazar, yo me salí, ayer me quedan el nariz en la cana, sonido baby boy, vayá, 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 sonido pirata, porque te amo mi amor María, y ya te espero donde estás y vos, el Angelito de Cristal, el Barrio del Alto. Allá en Nueva York, seguidor del sonido pirata, allá en Nueva York, ya llegaron sus padres, todos los malditos barrios, la gente de San Felipe, la Junta, el Channel Winnie, el Gota, el Checo, el Trense, el Bufo, el Pelón, ya nos acompaña mi Kendo, ya está con nosotros, siempre con Luqui, Zari, Pirata. A medio metro, eh, 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 puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, acabó, eh, ya llegó la pompi, mira chichito, vamos a bailarla, porque no venimos a entrar en el coche, venimos a apoyar al más chico de la noche, sonido lo que sale, todos los aijados, ya presentes, Lanza Loca, el Barrio del Alto, San Francisco Pelotas, el Gansetotas, el Borrego, el Cholo Chino, el Tornas, el Tapo, mira nomás, pa' ya, pa' acá, ya llegó mi Jumpy, Jumpy, eh, de la organización, ven, eh, a ver, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, Ah, pompis, mira mi bocho, bochito, ya tenemos pompis, bochis, ahí está, para chompis, ahí está.